Otra vez, posición de descanso Posición de descanso chicos Gabriel, posición de descanso Isabela Isabela, posición de descanso Viviendo abajo Eso, posición de descanso Vamos a tirar aquí Ahí también Calentas Si yo hago esto Se levanta, listo De pie Demasiando Diago 1, 2, 3 1, 2, 3 Listo, ahora Bien Y yo cuento 3 Mariana Yo empiezo con todos los premios 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3